El objetivo que se propone el día de hoy se pretende adicionar el artículo 136 bis del Reglamento Interior del Congreso del Estado, ello con la finalidad de que la Jucopo proceda en el término de cinco días cuando un diputado, por cualquier situación, ya sea de materia electoral o de cualquier tipo, pida licencia a la Jucopo y posteriormente esa licencia sea avalada por el Congreso, entonces que la Jucopo cuente con el término de cinco días para determinarle cuáles son las comisiones a las cuales va a pertenecer.